Gracias, ¿dónde te acabaste? Mira, zapatillas, ¿por qué dicen? Gracias, ¿dónde te acabaste? 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 ¡Ese grito! Gracias, ¿dónde te acabaste? 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 ¡Gracias! 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 You picked one back in 1987 No me acuerdo No es que estoy viejo, pero no me cuento. Next time. Ah, Friday es un flashback. ¿Soy sábado? La próxima. Happy birthday. I don't know. Next time. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas paloma? La próxima. Es un ojo. A mí me ha ganado. No, no, no. Pero los muchachos de aquí, en el bajo sexto, desde Robestan. Robestan, Mr. Ted, Miguel Lovos. Desde El Valle, en el bajo eléctrico, en la base. Mr. Carlos, bad boy. González, El Valle. En la batería. Ya, you already know his name. O ya te conocen a mí. Mr. Aaron Haller. De San Antonio. De Michigan. ¿Y su servidor? Hi, Miriam. Hi, Miriam. Ya que estoy comenzando con muchas canciones diferentes, algo en veces, pero el estilo de chamacos back in 80, no se acaba. Porque ese nombre es de mi papá. Me dice mi papá, como quieras, eres mi chamaco, ¿no? Ya sé qué tamaño que estés. Es cierto. Gracias, mis amigos. Muy amable. A ver cómo va. Es una volta a ver con varias veces. Ay, carajo. Porque hace tiempo. One, two, three. Es una volta a ver con varias veces. Amِّas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!